Hola, ¿qué tal? Yo soy Nacho, bienvenidos a Caraballo Music. Me iba apeteciendo ya hacer un hitazo británico de una de las bandas que más me han marcado a mí últimamente, Frank Ferdinand. He cogido Take Me Out y lo he dividido en tres partes. Primero, la parte principal del tema a velocidad normal, después toco la intro y la melodía principal, el rifaco de la canción, y por último tocaré la estrofa, arreglitos de la estrofa y el puente. Vamos a darle caña, que va a ser más británico esto que la culebra de Birmingham. ¡Gracias por ver el video! 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 Antes de nada, deciros que Take Me Out está en mi menor y todo lo que utiliza es notas de la pentatónica menor de mi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!